Hugo, me dijiste que Hugo fue compañero tuyo en la escuela Sarmiento. Sí, ahora se llama vicepresidente Sánchez, pero él estaba creo en un grado más alto. Superior, o sea que lo conocías a Hugo. Sí, claro, claro, el tiempo A. Bueno, yo pido disculpas, pero fue una emergencia tremenda, no sé qué alto Hugo por la primavera, bueno, feliz primavera para todos. Bueno, felicidades y feliz primavera también para ti. Hoy todos somos de la familia Vera. Sí, de la Vera. Exacto. Bueno, qué gran gusto tenerte y premiarte en el día de hoy, Ramón. Bueno, muy agradecido, estoy sorprendido por esta distinción que me honra demasiado. Y bueno, el título es inquietante, ¿verdad? Antorcha de la libertad. ¿Qué es la libertad? Sí. Bueno, tantas definiciones, torrentes de sangre se han vertido en nombre de la libertad, ¿verdad? Este, para mí la libertad es un derecho intrínseco de toda criatura, en el primer segundo que nace, cualquiera sea la extracción social de la familia en la que nace. Y es un patrimonio cósmico de todas las naciones del planeta. Esa es la idea que yo tengo de la libertad. Y cómo me hubiera gustado a mí ahora tener un montón de fotocopias de reflexiones sobre la libertad de Amado Nervo, de su precioso librito Plenitud. O un montón de fotocopias del célebre poema del americano Lofton Hughes, es el tren de la libertad. Que a mí me ocupo escucharlo, reclamar fascinantemente, apabullantemente a la colega y amiga Eddie González Frutos. Ser actor en el Paraguay, Ramón del Río, protagonista de varias importantes puestas en escena, en el teatro, en el cine, en la televisión. ¿Qué es ser actor en el Paraguay? El Paraguay es una, no sé, yo creo que es una pasión. Bueno, tantas definiciones se puede decir, pero quisiera tomar lo que me dijo alguna vez Rui Tónica. El teatro es una actitud de vida y creo que el actor debe, en ese sentido, dentro de esa perspectiva, enfocar su vocación. ¿Una actitud de vida o una actitud ante la vida? Una actitud ante la vida. Mostrar en escena, pero claro, eso también tiene la preeminencia en esos casos del dramaturgo. El dramaturgo es lo que condiciona al actor en su obra. Si tiene mensajes y hay una cosa consistente dentro de la obra. Ramón, ser actor generalmente es una presentación del ego ante los demás. Sí. Pero tú no eres un ególatra. Si no eres un hombre humilde. ¿Por qué eres humilde? Yo no sé, pero yo creo que es, sí, es algo así como decir, yo creo que es la sublimación del narcisismo que lleva uno. Y le lleva los plasma en el teatro, en la escena. Yo debo reconocer que nos costó mucho encontrar una fotografía buena. Había como tres o cuatro en Google. No, un actor debería tener, qué sé yo, cien, doscientas fotografías alzadas en Google. Pero sin embargo hay dos fotografías tuyas. Y ya, algo de eso. Bueno, a mí me perdieron. Una vez entregué así un agosto de la que para el programa de televisión. Pero no quiero decir, para no afectar un nombre. Sí. Y no me pudieron devolver más. Y entonces tengo que reactivar otra vez fotos, encontrar. En algún momento le voy a llamar a Javier. Estaba en mi plan de llamarle a Javier Yudi para que me rescate alguna foto. Porque ya me pidieron para el teatro municipal. Mía, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué hacen los premios en la vida de la gente? ¿Qué significa recibir el premio Antorcha de la Libertad para ti? Para escuchar el nombre es muy inquietante. Además, las relevantes personalidades que ya han recibido eso. Yo esto tomo como más que un recuerdo. Te cuento, Benjamín, que es más que un recuerdo en mi vida. Tomo como un recordatorio para el compromiso y la acción. Un recordatorio para el compromiso y la acción. Como para decir, mire, estamos haciendo y seguimos haciendo. Claro, porque es fácil decir, ah, esa vez que alguna vez yo recibí este premio y mandarse la parte por eso. No, para mí es un recordatorio, me manda una atención que algo tenga que ser por la libertad. Gracias, Ramón del Río. Vamos a subir al tercer piso donde está esperando mucha gente. Hay más de 100 personas allí. Que le hemos hecho esperar ya unos 30 minutos. Claro. Gracias a ti. Pero disculparte de mi parte porque yo estoy atormentado por la forma en que estuve esperando el tiempo. Te tocará en el momento de hablar decirlo. Como toda estrella hay que esperar. Así es, como toda estrella hay que esperar, dice Elisa. Gracias a Ramón del Río con nosotros en los estudios. Mucha gente ya aquí en los estudios, así que por favor les invitamos a todos a subir a un piso más aquí en el Espacio Tabaracuná de la Fundación Libre. Gracias, señorita. Querido Ramón, gran placer. Esto te envió también la... Gracias.